El sueño americano para cientos de salvadoreños beneficiarios del permiso de protección temporal conocido como TPS y los soñadores amparados por el DACA se ha convertido en una pesadilla por los cambios en la política migratoria de las últimas horas del presidente Donald Trump, que los coloca en un limbo actualmente, donde enfrentan el drama de sufrir una separación y el temor de ser deportados. Las últimas horas ha crecido la tensión por la orden de ejecución de operativos especiales del Departamento de Migración en las consideradas ciudades de santuario, generando la deportación de cientos de indocumentados, empezando en Los Ángeles, California, y ahora con un anuncio de redada en el estado de la Florida. Un drama social y humano al que están expuestos los salvadoreños y que tiene muy preocupados a las autoridades. El presidente Salvador Sánchez Serén recientemente concretó un acuerdo para buscar una solución definitiva a la permanencia de sus connacionales y se reunió con Anthony Rendón, presidente de la Asamblea Estadal del Estado de California. Coincidíamos pues en que la comunidad salvadoreña en California es una comunidad muy pujante, muy laboriosa, que aporta no solo a la economía del Estado de California, sino también a las comunidades de fe, porque se congrega en diferentes iglesias, pero también participan en diferentes actividades de la comunidad y ejercen un liderazgo que ya está siendo reconocido. Al Salvador ingresan al año más de 600 millones de dólares en remesas, más de la mitad de estos recursos los mandan a sus familias salvadoreños beneficiarios del TPS y el DACA. El gobierno del Salvador continúa haciendo todas las visitas pertinentes y reuniones con autoridades para tratar de buscar una salida permanente y legal a los salvadoreños en los Estados Unidos.